No te oriente, hechos que es una noticia en Ecuador. Al menos 1.660 hectáreas de selva amazónica fueron deforestadas en Ecuador por la minería orífera desde 2017, principalmente en cinco puntos, afectando áreas naturales protegidas, territorios indígenas y bosques primarios. El caso más grande está en Napo, con 125 hectáreas deforestadas desde 2021 solo en la zona de Yutzupino. Le sigue el bosque protector Cuenca Alta del río Nangaritza, en Zamorachinchipe. Con una inversión de 118.821 dólares, el Ministerio de Salud Pública entregó equipos biomédicos a los hospitales Quito Méndez y General Plaza, en Morona, Santiago. Los equipos de entregados cuentan con tecnología de punta y beneficiarán a más de 33.000 usuarios de los cantones Limón Indaza, Santiago y Tiwinsa. Ambos hospitales brindan servicios de consulta externa, hospitalización, emergencia, entre otros servicios. Force Travel Guide presentó sus galardones Star Awards 2023. La embarcación ecuatoriana Celebrity Flora que opera en Alápagos fue premiada. Este galardón premia los servicios turísticos más destacados del mundo. El 99% de los oficiales y tripulantes de Celebrity Flora son ecuatorianos y la embarcación cuenta con la tecnología para cuidar el ambiente en el que desarrolla sus actividades.